Y bueno Javi, ¿a cuántos likes tenemos que llegar para el siguiente aquí en vivo? La meta de likes son 100 likes y todo el mundo tiene que suscribirse con la campanita y ver el vídeo hasta el final. Bueno gente, ya sabéis. Bueno chicos, nuevo vídeo en el canal con Rubio, Sergi y Sales, bestial. ¿Y Sergi y Sales? ¿Qué ha desaparecido? Sergi y Sales se están escondiendo chicos. Ah, vale, vale, ya no entendí. En el cual Rubio y yo vamos a buscarlo. ¿Qué? Y bueno, pues... ¿En qué zona había escondido chavales? Que este mapa es muy grande. No dejad en esa intervención, eh. Porque te pone aquí y tienen 30 segundos para esconderse. Ay sí, que tenga cuidado. Vale, vale, no miramos, no miramos Rubio. Por si no le ha dado tiempo. No miramos, no miramos. No me dejas. Vosotros no os decía, eh. A ver... Que ratillas. Rubio, los vamos a reventar, tío. ¿Pero qué roga da? Me vamos a pillar por las paredes. Pap, 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 pap. ¿Estáis ya o no? Yo creo que sí, es porque yo no veo ningún movimiento En la playa, eh En la playa, Rubio Rubio, recuerda que tenemos disparos limitados Tenemos disparos limitados Uy, uy, las barquitas que sos fechosa Aquí hay muchas barcas, eh Me ha pasado algo todo raro Espero que no me hayáis visto, loco No, no, yo estoy ciego, ya lo sabéis Pero en la playa En la playa arena, ¿no? Eh, ¿dónde estaba? Había cogido este matojo y se había puesto con el matojo Encima del matojo Lo que pasa es que el sonido A ver, a ver, callaros, callaros ¿No será Alex el DJ? Pero si podéis disparar todo lo que queráis No, tenemos 40 Bueno, sí Es uno de estos Es uno de los bailarines No jodas ¿Qué bailarines? Dispara todos Está muerto, ¿sabes? Dispara todos Ah, se le corría, ¿no? ¿Dónde? Uy No sé No lo veo, ¿sabes? No lo veo O sea, no lo veo Era una valla Era una valla Ay, Dios mío Qué ratón Qué ratón Qué ratillas Bueno, lo hemos encontrado, chavales Nos toca escondernos a Rubio Nos toca escondernos a Rubio y a mí, ¿vale? Lo que no sé es ¿Solo en la playa? En plan, no se puede... En el centro comercial no se puede entrar Lo hemos intentado, sale Y había una barrera mágica Vale, de todas maneras Mirad a la pared, ¿vale? Por si acaso nos bugueamos o algo Que no nos veáis Claro, claro Porque 30 segundos yo creo que es football Vamos a ver si podemos entrar En el centro comercial Vale A ver, Rubio, ¿se puede o no? A ver, Sergio, ¿qué tal? No, hay algo invisible Vale, pues yo voy a coger esto por aquí Ay, ay, ay Sergio, ¿qué tenemos para la limitada? No gastes Mira, mira, Javi, mira, bien Pues lo digo en el pico Ya estoy, Rubio Yo también Esto todavía no ha cargado el muro este grande, ¿eh? Ya, es que tenéis que esperar 30 segundos Vamos a vilar, Sergio Yo ya estoy, ¿eh? Y Rubio Rubio se acaba de quedar quieto Vale Ostras Vamos ya, ¿eh? Vale, vale, vale ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Sí, sí, arena Estamos Es obligatorio esconderse en la arena Yo no tengo subido lo de la Silvia, ¿eh? ¿El triángulo para qué sirve, Javi? Porque lo tengo en inglés Para hacer un sonido Pero no creo que sea necesario Porque es muy pequeño el espacio No para encontrar fácil Madre mía, ¿eh? ¡Qué músico! Peque, peque, dream Sergio, hay que prestar atención a los elidos Hola, Javi No, pues yo tengo que bajar el volumen Vale Aquí Tenéis cinco minutos, ¿eh? Tenéis cinco minutos, ¿eh? Somos unas ratillas Madre mía, ¿eh? Yo estoy mamadísimo, ¿eh? Yo soy duro, ¿eh? Yo también, ¿eh? Madre mía Creo que con lo que ha dicho Rubio ya... Vamos Vamos, no puedo dar una pista más pistosa Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Es un cazo Qué asco, qué asco, qué rata Te he visto flotando, loco Es que no se podía poner bien... No, miércoles Uy, 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 ¿eh? No me encuentran las ratillas Cinco minutos, Zenei, ¿eh? No, te encontramos, vamos A ver, me vais a encontrar Eso está claro, pero... Uy, no me lo puedo creer Rubio, ¿te callas? Hola ¿Cómo? Qué asco de sale Si yo no he dicho nada Qué asco de sale Ya había dicho lo de no me puedo creer Porque ha pasado Sergio Ha sonado el sonido Y no se ha dado cuenta Por eso, por eso lo he dicho O sea, porque Sergio la pasó encima Y justo Rubio ha dicho lo de no me lo puedo creer Dije, es este ¿Qué, Rubio? Pido perdón, Javi, pido perdón Una ronda cada uno de una cosa O sea, dos rondas cada una de una cosa, ¿vale? Venga Os toca esconder a vosotros Y... Eh, vamos a ver Esconder a un sitio bastante diferente al otro, ¿vale? Para que tenga gracia, si no Venga, Rubio, miramos la pared Vamos a ver aquí Lo que está mal es que no debería ser con balas ilimitadas Porque es que si no... Pero bueno La próxima es que busquemos otro, chavales Mientras tanto, aprovecho para decir Que podéis dejar un like en el vídeo Si queréis que hagamos más de estos minijuegos, ¿vale? Que están bastante divertidos Y si estáis aburridos en la cuarentena ¿Podéis verlo? Porque mire a este carro de aquí No encontré nada, ¿eh? Qué hamburguesa, ¿eh? Una hamburguesa, chavá Madre mía Ya está No me van a averiguar en su vida A Sergio no lo van a encontrar ¿Qué te acuestas? Que es una hamburguesa muy curiosa, ¿eh? A ver, ha dicho que no lo van a averiguar en su vida O sea, que es algo muy pequeño Son bugs, tío Que asco Es algo muy pequeño, Rubio Que asco, tío Es que está volando, tío Que asco El partner Se había recorronado el dinero Se había recorronado el partner Que está volando eso Eso es ilegalísimo ¿Eh? ¿Qué es esto, Rubio? Esto es un parque de niños pequeños, ¿eh? Un chiquipar Ay, que se mueve, sale, se mueve Tengo miedo, loco ¿Y esto? Javi, ha suena por aquí, ¿eh? Cállate, cállate Tengo miedo A ver, 12, 11 A ver por dónde suena, ¿eh? Uy ¡Cállalo, Sergio, cállate! No, no, no Vale, Javi, ha descubierto un nuevo sitio para nosotros Es por aquí No, tío, querrán ¡Cállate, Javi! No, no Javi, tengo un sitio Somos infalibles Somos infalibles ¡Ese tío! Infalibles, ya está Infalibles Uno se transforma en partner, en dinero Y el otro una planta, en mitad de la arena ¿Qué sentido, Javi? Era el mejor escondite Solo que estaba volando Estaba volando Javi, Javi, ven conmigo Pero, Rubio, hay que separarse Si no... Hombre, la verdad Sí, sería mejor idea Porque si no, van a hacer un dos por uno Vete tú para donde tú dices Van a bailar tranquilo ¿Tienes que te bailes, Sergio? ¿Yo qué voy a tener si soy pobre? Báilemos este En la vida me van a encontrar, ¿eh, Javi? A mí sí A mí sí Supongo que me encontrarán Pero bueno Mírame, Javi, ¿dónde estoy? No tengo ángulo ¡Más para allá! ¡Que vienen, que vienen! ¡Las ratas! A ver, es lo que digo En verdad deberían quitarse vida Por cada disparo Pero bueno Ya, ya, ya Sería más Pero es que igualmente Intentaremos buscar otro mapa Intentaremos buscar otro mapa Tendrían que poner más vida Porque si no, tres disparos Y te vas para allá Ya Madre mía He cogido el mejor escondito A mí es que me van a ver A mí, si están atentos Me ven súper fácil Porque está muy claro No, por aquí no vale Es que el Salix me ha visto Y se piensa que estoy En el mismo sitio Donde él me ha visto ¿Qué dices? What the fuck No te he visto Nada, nada, nada No me has visto Cuando estabas escondido Y yo he entrado a un sitio Que ratones Se me ha hecho a piedra Madre mía Pero de qué rata Mírame a Javi Por favor, mírame Que asco de Sergio Es que era tan fácil Bueno Vamos Vamos No, eh Te han puesto Lo que sea Que es algo súper pequeño Y se han metido en el agua Súper pequeño Y además No lo vais a ver Muy fácilmente En el agua no vale ¿Eh, rata? No, no, en el agua no está Yo solo digo eso En el agua no está Hay algo muy pequeño Y no se ve a siempre vista Será el partner, tío, otra vez No, 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 no No, no, no suena, tío Porque estáis súper lejos Es que estáis súper lejos Es que estáis súper lejos Es que estáis súper lejos Esa es la cosa Es que Es que también hay un sitio Donde se puede entrar Que no es la arena Hay varios sitios En los que se puede entrar Pero es la arena, ¿no? Eso se decía antes, loco Pero si lo he dicho Si he dicho Hay sitios en los que se puede entrar Bueno, venga Tenéis tiempo de sobra, eh Tenéis tiempo de sobra ¿Pero es en la arena? No, no están en la arena Pero madre mía Por si hemos dicho que era en la arena Claro Porque pensábamos Que solo se podía en la arena Pero hay sitios Que se puede entrar Vale Está en uno de estos sitios Ya hay demasiadas pistas, eh Seguro que está aquí, tío A ver, algo sospechoso Vale, aquí no está ¡Míralo, tronco! ¡Ay! ¡Guachirraco! ¡Qué rata de Sergio! ¡Cómo huele el tiguerito, eh! ¡Como las trufas! Bueno, chavales Lo vamos a dejar por aquí Porque aparte el mapa Como que ya hay muchos más sitios Para esconderse Pero no pasa nada Porque si le dais mucho apoyo al vídeo Y muchos likes y comentarios Haremos otra parte En otro mapa Y va guapo Así que, chavales Nos vemos en la próxima ¡Adiós, chavales! ¡Adiós!